Quedan varios, quizás décadas, para ver a las nietas de Diana de Gales lucir alguna de las piezas más preciadas del joyero que dejó la princesa. Pero en algún momento sucederá, y parece según las informaciones obtenidas por The Mirror, puede haberse estado una rivalidad importante por la tierra de su majestad Lady Diana. Sin embargo, aunque haya disputa por las pertenencias de la princesa de Gales, ya tiene una digna sucesora de su voluntad tan bondadosa, y se trata de Charlotte, su nieta. Sigue sintonizado para saber si Charlotte será la digna sucesora de Lady Diana. Para ser sucesora de Lady Diana, Charlotte debe vestirse como tal, y parece que la tierra de su abuela está bajo peligro mortal. ¿Por qué? Aquí te lo decimos. La tierra Spencer es la que Lady Diana escogió para dar el sí quiero al príncipe Carlos en la catedral de St. Paul, a diferencia de Megan Markle y Kate Middleton, que sí escogieron tierras del joyero de los Windsor para su gran día. Diana prefirió llevar una perteneciente a su familia. Fue el regalo que su bisabuela, Lady Sarah Spencer, hizo a su abuela, Lady Cynthia Halmington, por su matrimonio con el viscón de Altor. Es quizá la joya más emblemática de la familia, y también fue la que escogieron las dos hermanas de la princesa de Gales para sus respectivos enlaces. Pues bien, parece que esa tierra será para la princesa charrota algún día, según recoge el citado periódico de fuentes familiares. Afirman que, aunque Charles Spencer, hermano de Diana, tiene varios hijos, ha acordado con el príncipe William que esa reliquia familiar será para la nieta mayor de la princesa de Gales, que no es otra que la única hija de los duques de Cambridge. Actualmente, la tierra se encuentra en Altor House, la propiedad de la familia Spencer y donde la propia Diana pasó su juventud, hasta que salió de ella para casarse con el príncipe Carlos, además de ser enterrada en 1997. La misma información recoge que hay otra joya de incalculable valor que también irá a las manos de Charlotte cuando tenga edad suficiente, aunque no se ha detallado cuál es concretamente. De momento, nos podemos hacer una idea de las que son más factibles para pasar a su joyero en su futuro, ya que muchas de las piezas que pertenecían a Diana se repartieron entre sus hijos, por lo que en unos años serán sus cinco nietos los que tengan acceso a esas piezas, actualmente lucidas por Kate Mildenton y Meghan Markle. Así, la única hija de los duques de Cambridge podría heredar alguna de las joyas que pertenecieron a Lady Di y que hoy está en el Palacio de Kensington. Hablamos, por ejemplo, de unos pendientes de diamantes y zafiros que van en juego con su anillo de compromiso y que le regaló el príncipe heredero de Arabia Saudita para su boda, de la gargantilla de perlas o la pulsera de las mismas piedras preciosas que Nagel Mill, o de los pendientes Mar del Sur, que se han etiquetado en muchas ocasiones como los favoritos de Diana. Mención aparte merece el citado anillo de compromiso que el príncipe Carlos se le entregó una jovencísima Diana en 1981 y que, casi tres décadas después, llegaba a las manos de Kate Mildenton. Aunque pertenece hoy a la duquesa de Cambridge, lo habitual sería que uno de sus dos hijos varones, George o Louis, se lo entregara a su prometida el día de mañana y no se lo quedara a su hermana Charlotte. Y está casi descartado que sea la joya de incalculable valor a la que se refiere la información, puesto que es una pieza de catálogo que incluso hoy en día se puede comprar. Pero es que además de las joyas que eran propiedad de Diana, también están esas que pertenecen al joyero real y a las que Charlotte tendrá acceso cuando tenga la edad suficiente, ya que en un futuro su padre será quien ocupe el trono y de quien despenda la gestión de las históricas y valiosas joyas de los Windsor. Una de las que rápidamente relacionamos con la princesa Diana es la de Tiara Cambridge-Lover-Snot, que fue un regalo de la reina Isabel II para su nuera, pero que regresó al joyero real tras su divorcio del príncipe Carlos. Hoy es precisamente Kate Mildenton la que ha lucido más ocasiones esta corona. Creada en 1913 por encargo de María Tec, la abuela de la actual monarca, tiene 19 arcos abiertos con diamantes talla brillante y 38 perlas en forma de gota, aunque llegó a confesar que por su peso le producía dolor de cabeza. Su valor económico e histórico sí puede ser incalculable, convirtiéndola en una de las candidatas a hacer esa otra pieza tan valiosa, además de la Tiara Spencer, que algún día podrá tener en sus manos la princesa Charlotte. Cada vez que se produce una efeméride importante, es uno de los momentos más esperados por sus seguidores, que no tardan en iniciar un minucioso escutrinio para comprobar lo mucho que ha crecido, y también los parecidos a los distintos miembros de la familia. Las imágenes distribuidas con motivo del cumpleaños del príncipe William no ha sido una excepción, y ha sido el rostro de Charlotte el que más ha llamado la atención al descubrir con él la sonrisa de su abuela Diana de Gales. Es quizás a las que más parecidos diferentes le han atribuido, como el de su bisabuela Isabel II o la hija de la princesa Margarita. Lady Sarah Chato. Los genes de Spencer solo habían asomado hasta ahora para aquellos que la veían igual a Lady Kitty Spencer, sobrina de Diana de Gales, de pequeña. Sin embargo, muchos de los comentarios en la publicación de las nuevas fotos ven por primera vez el rostro de Charlotte los rasgos de su abuela paterna. La sonrisa de la princesa Charlotte se parece mucho a la de Diana, o Charlotte se parece a la princesa Diana en esa foto. Es la primera vez que le veo el parecido. Son algunas de las reacciones a las imágenes. La joven princesa no ha sido la única analizada por los fans de la realeza británica, aunque es cierto que el debate sobre el parecido de su hermano George suele llevar rápido a consenso. Además, de coincidir en lo mucho que ha crecido el pequeño, que está a punto de cumplir seis años, continúa siendo una versión en miniatura de su padre. Aunque también hay quien considera que el primogénito del príncipe William y el Benjamín de la familia son como dos gotas de agua. No obstante, el príncipe Lois es probablemente el que más se asoma en los rasgos Milton, en concreto de los abuelos de Michael. Además de comentar lo mucho que han crecido los chicos, así como los nuevos parecidos que van surgiendo, el propio William de Inglaterra ha estado también en el centro de la conversación de sus seguidores. Su actitud relajada, distendida y cercana, además de la sonrisa de felicidad que luce en ambas instantáneas, ha cautivado a muchos de ellos. El príncipe William parece tan feliz, la paternidad le sienta muy bien. Era alguna de las respuestas, mientras que otras atribuían la naturalidad de las imágenes al buen hacer de la fotógrafa Kate Middleton, que ya tienen experiencia capturando con sus objetivos algunas de las mejores estampas familiares que han compartido. La duquesa es una gran aficionada de este arte, y ha sido una de las vías de escape durante el confinamiento. Una de las cosas fantásticas de la fotografía es realmente capturar un momento que no está montado. No se trata de acomodar tu casa para que tengas un estudio perfecto, se trata de capturar verdaderamente esos momentos que se sienten reales para ti. Ese es el poder de la fotografía, el capturar un momento y contar una historia. Decía recientemente, las figuras de la realeza disfrutan de un sinnúmero de actividades, polo, ballet, arquería, rugby, jardinería. La lista se extiende, pero se detiene en uno de los casos más particulares en la historia. Quien tenía por único hobby, bailar. Y este es uno de los que ahora parece compartir con la princesa Charlotte. La princesa Diana de Gales se dedicó una gran parte de su juventud a aprender a bailar tap, ballet y jazz. Aunque se convirtió en un integrante de la realeza, uno de los momentos más memorables fue cuando bailó con John Travolta en la Casa Blanca. Y comúnmente se le oye decir al príncipe William que ella era una excelente bailarina y ahora su nieta, Charlotte, promete ser una y muy buena. Esto se dio a conocer cuando se llevó a cabo una obra benéfica en el Palacio de Kensington. En ella, Kate Mildenton, duquesa de Cambridge, reveló que Charlotte está muy entusiasmada por la idea de aprender a bailar. Ella lo ama absolutamente, dijo de acuerdo a Bogu. Como se sabe, bailar es un pasatiempo para cualquier chico, aunque sea parte de la familia real, por lo que es probable que lo abandone por cualquier otro hobby. Aunque si hay una constante en la familia real británica, son las aficiones que se han traído transmitiendo de generación en generación. Ella constantemente ha dicho que el amor que le tienen a los caballos es un efecto que le fue heredado por su padre, mismo que le transmitió a su hija, la princesa Anna, y su hija Sarah Tyndall. El príncipe William también reconoció que el amor por el baile tal vez no fue algo que ni su hermano heredaron. Sin embargo, recuerda con algunos objetos que su madre tenía y que reflejaban su pasión por el baile, y de los que estaba muy orgullosa, mismos que tal vez herede la entusiasta de princesa Charlotte. Conclusión. ¿Crees que Charlotte sea la reencarnación de Lady Diana? Cuéntanos en los comentarios. Somos Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Si te gusta nuestro contenido, síguenos y reacciona el video para ayudarnos a crecer. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana en un nuevo video.